Hoy empezó la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Guatemala, tan solo tres días después de que se consumara una votación sin condiciones, sin competencia política, con una masiva abstención ciudadana en Nicaragua. ¿Cómo se abordará el tema de la crisis en la cumbre? Nuestro director Carlos Fernando Chamorro conversó con la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, sobre las posibles reacciones en ese foro interamericano. Expresidenta, después de la farsa electoral de este domingo, usted suscribió una carta con los expresidentes de Brasil, Colombia y Chile, Fernando Enrique Cardoso, Juan Manuel Santos y Ricardo Lago, demandando a los gobiernos de la región que coloquen la crisis de Nicaragua en un punto prioritario en la Asamblea de Ministros de Relaciones Exteriores que están celebrando en este momento en Guatemala. ¿Cuál es el balance político de la OEA en la víspera de las deliberaciones que seguramente ocurrirán mañana jueves o viernes? Acostumbrados a como estamos, a las respuestas tan tímidas, tardías, ineficaces de la OEA, yo por primera vez siento que podemos estar cerca de alguna resolución con un poco más de contenido y con un poco más de determinación. Por un lado hemos visto varios de los gobiernos ya pronunciándose, algunos se pronunciaron el mismo día de las elecciones, todos ellos prácticamente desconociendo los resultados. Y por otro lado, hemos visto también a una administración Biden, no solamente adelantándose antes que cualquier gobierno, condenando esos resultados, sino también el día de hoy aplicando o sancionando la ley de Nacer. Entonces, mi impresión es que podríamos estar a las puertas de una declaración que saldría mañana o el viernes en donde se reconozca que lo que Nicaragua ha hecho es violentar los principios de la Carta Democrática, número uno. Y número dos, pidiéndole al Consejo Permanente que proceda a lo que en los términos de la Carta se llama una valoración colectiva en función de lo que la Carta establece. Eso en el fondo lo que querría decir es que ya iniciaríamos la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua. La otra cosa importante es que no veo una resolución de esto salir si no es con un plazo perentorio para que esas cosas ocurran. Así que en principio yo tiendo a ser optimista de que podemos esperar un buen mensaje de parte de la Asamblea General. Ahora, ¿ese mensaje no va a poner a votación una suspensión inmediata de Nicaragua, de la OEA, como ocurrió, por ejemplo, en la crisis de Honduras, cuando se produjo el golpe de Estado contra el expresidente Mel Zelaya? No lo veo todavía, Carlos Fernando. Me parece que no va a salir, aun cuando uno considera que están rebasadas las condiciones para que eso sea así, pero no lo veo saliendo de inmediato. Ahora, yo sí creo que el lenguaje tiene que ser un lenguaje directo, claro, y ya mencionando la Carta Democrática como para guardarles la esperanza de que en un plazo corto se estará suspendiendo a Nicaragua, salvo que algo cambie. ¿Qué implicaciones tendría esa eventual suspensión para Nicaragua, para el gobierno, en sus relaciones continentales, en sus relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, que ya está de alguna manera cobijado por esa legislación que hoy endosó el presidente Biden de la Ley Renacer? Sí, bueno, obviamente hay mucho simbólico que cuenta, digamos, quizás para algunos actores dentro de Nicaragua que puedan empezar a percibir que su jefe se va quedando solo y que ellos se van a ir siendo aislados. Ciertamente para Daniel y su universo, digamos, de valores y consideraciones, a mí me parece que una sanción más de tipo simbólico le importa muy poco, pero aquí lo interesante es que generalmente cuando se ha procedido a suspender a países de la OEA, siempre ha llevado aparejado una acción mucho más determinante frente a organismos financieros y otro tipo de medidas, porque ya por los países haber cruzado esa raya de la sanción diplomática que tanto les cuesta, ya prefieren casi acelerar el proceso final que lleve a una negociación para que, digamos, esa suspensión sea una suspensión temporal, no permanente, ¿no? Entonces sí es importante porque, de nuevo, me parece que sí se manda un mensaje de que el régimen va quedando aislado y, segundo, que va a facilitar el sumar otro tipo de sanciones. ¿Cómo valoran la posición de México y Argentina que siguen haciendo una separación entre violaciones a derechos humanos y, por el otro lado, derechos políticos? Dicen, no opinamos sobre elecciones en Nicaragua porque eso es injerencia. Y, por el otro lado, la posición de dos gobiernos de Centroamérica, Guatemala y Honduras, que en la última resolución del Consejo Permanente se abstuvieron de condenar las violaciones a los derechos humanos. ¿Pueden estos cuatro países y otros debilitar una mayoría calificada en OEA? No, no les da para eso. No les da para eso. A los humanos les da para seguirse exhibiendo en sus profundas contradicciones porque, por un lado, son firmantes de muchos convenios internacionales en materia de protección de derechos humanos y la Carta Democrática misma ha sido no solamente aceptada por estos países, sino que en otras ocasiones, en otros contextos la han aplicado. Es decir, que en el fondo están admitiendo que cuando se presentan situaciones de violaciones flagrantes a los derechos humanos, como de sobra ha ocurrido en Nicaragua, no hay tal soberanía a la que se pueda echar mano. Aquí lo que corresponde es precisamente la aplicación del derecho universal de los derechos humanos. Entonces, me parece que simplemente si ellos optan por inhibirse una vez más, seguirán exponiéndose en sus profundas contradicciones. En el caso de los países centroamericanos, me parece que hay otras cosas en juego. Hay cosas más inmediatas y más coyunturales en juego. En el caso de Honduras, es un gobierno absolutamente debilitado, que ya va para afuera, que por una serie de cálculos quiere mantener una puerta abierta en Nicaragua. Y en el caso de Guatemala, a mí me da un poco de pena, digamos, repetirlo, pero es lo que se comenta en el ambiente diplomático, que están aspirando a una secretaría de un organismo internacional y que entonces están calculando los votos. Si sale una resolución con mucha determinación, entonces veremos a Guatemala más bien, posiblemente, alineándose donde considere que está la mayor cantidad de las voluntades. Pero siguen siendo, digamos, actitudes bastante penosas en esta coyuntura. Reconociendo que desde lo que ocurrió el domingo hasta hoy, se ha percibido una renovada presión internacional en América Latina, en Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos. ¿Cómo se conecta esa presión diplomática, política y eventualmente también económica con el clamor nacional de los nicaragüenses de que se suspende el Estado policial y que se recuperen las libertades de reunión, de movilización, de prensa, de expresión y, a final de cuentas, el derecho a elegir y ser electo? La presión internacional va por un lado y por el otro lado Ortega mantiene el control del Estado policial. Sin embargo, cuando vemos, digamos, la trayectoria que ha llevado este conflicto nicaragüense, esta crisis, yo creo que por primera vez empezamos a ver un conveniente alineamiento entre las aspiraciones legítimas del pueblo nicaragüense y una actitud más consecuente y más interesada, porque hay que reconocer que parte del problema que hemos sufrido es que simple y sencillamente a muy poco les interesaba lo que pasaba en Nicaragua. En general les interesa muy poco lo que pasa en Centroamérica. Pero estamos viendo por primera vez, diría yo, un alineamiento. Ha sido muy interesante. Yo me he sentido hasta sorprendida de que se haya conseguido que tanta prensa internacional haya puesto sus ojos sobre esta situación desde unas semanas antes hasta este momento. Prensa de mucho peso a nivel internacional está dándole seguimiento y me parece que eso ayuda. Ahora, ¿cuánto tiempo se pueda sostener? Eso va a depender de que la presión se siga sosteniendo, tanto de parte del pueblo nicaragüense y su gente en el exilio, como bien vos has, digamos, contribuido a eso con declaraciones en distintos foros, como también quienes estamos convencidos de que sí hay que hacerlo. Es decir, no es momento de bajar la guardia, sino que aquí todavía queda mucho camino por avanzar. La carta de los cuatro expresidentes que usted suscribió demanda también la liberación de todos los presos políticos en Nicaragua, mientras Ortega, al día siguiente de la votación en su autoproclamación de victoria, amenazó con desterrar a los presos políticos que califica como vendepatria. ¿Este tema de la liberación de los presos políticos es un asunto de negociación o es una demanda incondicional? Es una demanda incondicional, o sea, porque ese es otro precedente que hay que sentar. Estos dictadores de nuevo cuño se han acostumbrado a que arresto tanto y este me sube el valor de mi negociación, porque entonces negocio sus cabezas. Yo tiendo a creer y porque si en algo conocía a Daniel fue en la mesa de negociación para procurar resolver por la vía diplomática conflictos que él se empeñaba en resolver por la fuerza. Y es un hombre que no tiene palabra, es habilidoso para hacer creer que sí y al final no. Y lo único que hace es ganar tiempo. Entonces, más allá de ese precedente de arrestar gente para luego poner un precio a sus cabezas, me parece que si no se tiene claro en el proceso de negociación algunas condiciones de partida, se podría incurrir en errores de bulto desde el arranque. Ahora, habiendo dicho esto y habiéndolo escuchado a él en ese discurso tan desagradable que dio el lunes por la noche, a mí no me extrañaría que de un momento a otro nos encontremos con que algunos de esos presos no los dejan en el lado sur del río San Juan. Y lo que hagan más bien es expulsarlos del país. En fin, hay que estar preparados para todo. Los cuatro expresidentes también llaman a suspender programas de cooperación en instituciones financieras internacionales, mientras en Nicaragua no se restituyan las condiciones democráticas. Y dice, esto sin alterar programas de asistencia humanitaria en favor de la población. ¿Cómo se puede compaginar este llamado con la ley RENACER y, por otro lado, la demanda que esta ley plantea de revisión del CAFTA? Hay muchos ejemplos a nivel internacional, desde Irán, un poco también el caso de Venezuela de manera más reciente, de cómo es posible canalizar asistencia, sobre todo humanitaria, a través de organismos internacionales, de manera que no pase por las manos del gobierno. Que eso es lo que hay que evitar, sobre todo porque también es cierto que hay alguna asistencia que podría necesitarse, particularmente cuando hablamos de tiempos de pandemia, en donde se podría mantener algunos flujos. Lo que sí no puede seguir ocurriendo es que se le dé el dinero al gobierno sin ningún tipo de mecanismo de fiscalización, el gobierno aduce que lo va a usar para asuntos sociales o humanitarios y ese dinero nunca se ejecuta en esos términos. Eso es lo que hay que impedir a partir de ahora. En una palabra, para concluir, ¿qué se puede esperar de la resolución que adoptará la OEA en los próximos días? ¿Esto va a establecer una especie de plazo político nuevamente a la dictadura de Ortega abriendo un espacio de alguna negociación o simplemente será una especie de ultimátum? A mí me parece que va a tener el tono, o debería tener el tono de un ultimátum con algunas flechas precisas y no dejar esto sin plazos, como ha ocurrido en el pasado, número uno. Y número dos, me parece que la lectura que hagamos de esa resolución habrá que hacerla en el contexto de otras medidas que se vayan a tomar a nivel bilateral, porque eso van a ser señales. Van a ser señales, por ejemplo, si los Estados Unidos, así como el presidente Biden, hoy sanciona la ley Renacer, toma o anuncia algunas medidas adicionales, igual la Unión Europea, entonces podríamos concluir que vamos por buen camino, aunque sea lento el proceso. Es decir, que a la par de los organismos multilaterales como la OEA, están actuando también los mecanismos más, digamos, bilaterales, que son los que tienen dientes y los que pueden dolerle precisamente al régimen. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial, conectados con la verdad.